Tras varios años de anuncios, por fin los calameños contarán con un moderno rodoviario. Los terrenos ubicados en el sector sur de Calama fueron entregados por bienes nacionales, lo que además fueron los encargados de contratar a la empresa que estará a cargo de las labores, por los cerca de tres años que éstas durarán. Ya concesionó, ya contrató, ya licitó a la empresa que va a construir en los próximos tres años, a partir de esta fecha que estamos conversando, tiene tres años, para el diseño y la construcción del terminal de buses llamado rodoviario frente al Parotel, para que nos ubiquemos casi cinco hectáreas con una inversión de 50 millones de dólares, en donde el Estado concesiona por 30 años, construye este privado y pronto vamos a tener este espacio vial tan necesario para la comuna. Este terminal de buses contará con una superficie de cinco hectáreas, con una inversión de 50 millones de dólares, además contará con 46 andenes, 500 estacionamientos, un hotel y un centro comercial. Es un espacio público muy importante que le va a dar otro estatus a todo lo que son el trabajo de los buses aquí en la comuna. En las próximas semanas, el municipio informará a las distintas líneas de buses interurbanos de Calama, la nueva construcción del rodoviario, con el fin de establecer los cambios que deberán implementarse. Van a tener un plazo, van a tener un plazo para que una vez esté construido tengan la posibilidad de ocupar este sitio. ¿Pero tienen que salir? Pero tienen que salir, sí o sí. ¿Para alguna ordenanza municipal? No, efectivamente, sí. El tránsito va a reordenar aquello, de hecho muchos de ellos saben que estos son permisos, entre comillas, provisorios. Como no contamos con un recinto, se ha tenido que habilitar, pero hoy día ya estamos en el inicio de esto que aproximadamente dura tres años para el diseño y la construcción. De esta manera, en los próximos días se inician los trabajos para la construcción del rodoviario de Calama, un recinto que albergará a varias empresas de buses y que además será un polo turístico para quienes visiten la capital de Loa.